Gemelos, en su temporada final, es presentado por Blockbuster, Videoclub y mucho más. Destapa una free y refrescate con el verdadero sabor cola, negrita de Juque, la original para siempre, de Remate.cl. ¡Nos volvimos locos! Michaeli, la gran tienda. Muricy, competencia de la anterior, pero que igual quiso estar. Televisores Boloco, imagen exquisita. Y Otto Krauss. ¡Yajajaja! En los últimos 20 años hemos tenido terremotos, medallistas olímpicos, los mineros, dos Copas Américas, escándalos políticos, de farándula, guerras, cambio climático, hasta un estallido social. O sea, el mundo y Chile cambió. Sin embargo, este par sigue igual que siempre y este año juran que será el definitivo. Aquí comienza Gemelos, en su definitiva última temporada, en la Z.cl. ¡Buenos días! ¡Diez con un minuto! Partimos este programa llamado Gemelos, como Gemelos. En la www.radioz.cl, un programa donde vamos a hablar de contingencia, vamos a hablar de noticias, cultura, música, invitados, deporte, nacional e internacional. Todo pasará, y cualquier cosa puede pasar, desde este momento, por la www.radioz.cl, por el 193 de Zapping TV y próximamente en nuevas plataformas, acá. Desde Providencia. Gordo, ponle ánimo a la cuestión. Bienvenidos todos a Gemelos, como dos gotas de agua en Radio Z.cl, son las 10 de la mañana con un minuto. Bueno, hablaste un minuto y dijiste tres palabras. ¿Qué pasa? ¿Necesitas que te haga cariño? Desde Providencia al Mundo. Mira, 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 habla más rápido. Anda hablando más rápido. Desde Providencia al Mundo, www.radioz.cl, comuníquese con nosotros, por donde quiera. ¿Cómo? Por la plataforma que usted quiera. Comuníquese, ¿por dónde quiera? Nos manda WhatsApp al mío, nos manda por Twitter, por ti, por donde quiera. Los que están viendo este programa en otro momento, que estamos viajando en el espacio y tiempo, escríbanos en YouTube. Si quieren nuevas columnas, si quieren que no hagamos más de programa, todo está abierto. De ahí que le hagamos caso a otra cosa, pero pueden decir lo que quieran, pueden opinar, pueden estar conectados. El día de hoy tenemos grandes sorpresas. Primero que nada, queremos saludar a nuestro control, el único control que tenemos, y vamos a tener más, seguramente. Rodrigo Moya, niño nuevo. Bravo. No, oh, desperté, desperté, desperté. Con los aplausos despertamos, güey. Sabéis que me gustaría hacer un programa así más lento, más, como almorzando en el 13. Ya, pero eso hablo a la hora de almuerzo. Como almorzando en el 13. Y siempre mirando la tele, como, buenas tardes, ¿cómo están? Mirando siempre en la tele. Oye, ya no tenemos el camarógrafo con Parkinson. Cero cuesta, ¿no? Un aplauso para el nuevo camarógrafo. Ay, mira. Para que acompañen. Nuestra vendedora estrella. El cafecito viene. No, a ver, para, para, para. Si nos pone para que acompañen el cafecito del viernes y deja galletas y no café. ¿Y dónde está el café? No cumplimos. No, pero es que acá afuera está el café. Tenés que hacértelo tú mismo por mano. No cumplimos como lo que está pasando en... Vamos, partamos el tiro. ¿Quieres ni uno? Lo que está pasando en Nepal. Oye, estas son las mejores galletas en todo caso. Criollitas. Las galletas me encantan. Lo que está pasando en Nepal. ¿Cacharon que están limpiando el Monteveres? Mirá, por favor. ¿Voy a hacer esta? No, no tenía ni idea. No puedo, no puedo. Muy ordinario. ¿Qué? ¿El Monteveres? No, no, no tenía ni idea. No puedo hacer eso, pero no tenía ni idea lo del Monteveres. Están limpiando de muertos. De muertos y de basura. Cerca de 12 toneladas de basura están limpiando el ejército nepalí junto con un grupo de esterpas. Pero lo más trágico de todo... ¿Se ve esa basura ahí o no? Ni o no al frente, no. No. Lo más trágico de todo es que han rescatado 300 cuerpos de antinistas muertos entre el 2014 y ahora, en 10 años. Tremenda cantidad. Hay caminos completos donde las guías son el hombre de chaqueta amarilla para la derecha. ¿Cachai? Hay que recordar que no se puede rescatar a las personas ahí. Pues mueren y ahí quedan, quedan congelados, duran mucho tiempo, sus ropas quedan tendidos. ¿Cachai? Ahora es que ahí, porque en el mundo entero hacen... Bueno, ¿te acordás cuando llegó Rodrigo Jordana a Lederes? Bueno, los chilenos somos los primeros. Más encima, bueno, 20 años tratando de llegar, bueno, a las cumbres de Lederes. No, ahora es turismo. Y justo, justo... Ahora te llevan, te han entendido, ¿no? Pero bueno, si los cherpas suben todos los días. Sí, po. Tú para poder subir de partida por persona tienes que pagar 4.000 dólares. Esos 4.000 dólares significa que tú al menos te pesan lo que tú llevas y te dicen ya, usted con cálculo tiene que bajar con 8 kilos de basura. Si bajáis con menos de 8 kilos, el depósito que aparte de pagar estos 4.000 dólares son de garantía. Ya, yo creo que es muy poco. Entonces, ¿te devuelven una parte o no te devuelven nada o te lo devuelven todo? Aparte de pagar. Yo creo que es muy poco porque finalmente todos los que van para allá son gente con mucho dinero. Que 4.000 dólares no es nada. No es sacarle la chaucha para el pan. Ni 40.000. Entonces, efectivamente, una de las cosas que más llama la atención en los campamentos que hacen en Lederes, en la cantidad de mugre que dejan. Desde las mochilas enteras, carpas enteras, todo lo dejan tirado. Sí, Juan, cuando yo el otro día fui a hacer senderismo, aquí a Aguas de Ramón. No, pero te estoy diciendo, es que voy a hablar de la basura. A Aguas de Ramón. Quiero hablar de la basura. Hay, en ciertos lugares... ¿Se llena el Aguas de Ramón? ¿Ah? ¿Se llena el Aguas de Ramón los fines de semana? No, pero estábamos hablando de Lederes. Estoy hablando, pero Gordo, esto... ¿Huevón, vos subís un... ¿El pico más alto al que se ha subido? Claro, vos... No, yo subí... ¿Tiene otro más alto, eh? Subí el provincial. Dice, Gordo, vos subís los dos escalones, huevón, de entrada a este estudio y ya estáis cansado. Yo, por lo menos, subí el Aguas de Ramón y subí el Keulat. Lo que te quiero decir... Yo te quiero decir que... Pero es que voy para otro lado, Martín. Ya que estás hablando de eso. Ya, pero no estamos hablando de tus cuentos, estoy hablando ahora. Gracias. No, es que hoy en día tampoco... Yo subí... Mi pasatiempo en los veranos era subir Cerro y Cordillera. Mi pasatiempo de verano. Yo recorrí todo lo que es octava y novena región, todos los cerros de la cordillera, llegando al límite de Argentina con mi mochila al hombro. Como un... Yo sé lo que es subir cerros. No me gustan los volcanes. Nunca subí un volcán. Ya. Mucho aburrido, pura piedra. Pero los cerros, emocionante, entretenido. Sobre todo en la octava región, novena región. El subir a un cerro alto y encontrarse con el volcán Antuco y el volcán Chillán. Yo lo hice en el Keulat. Es hermoso. ¿Lo hice en el Keulat? Impagable, impagable. Y más encima que arriba te encontréis con riachuelos, con pozones de piedra. En fin. Qué rico eso. Creo que es poca plata. Yo me encontré con el deshielo del Keulat. Es poca plata la que piden en el Everest. O son muy cochinos los compadres que van porque sí he visto mucho... A eso me refería. Cuando subí hace como un mes y medio con mis hijos. Bueno, subí con la Isabel de seis años, en la Aguas de Ramón. En la mitad hay un contenedor de basura. Bueno, pero el contenedor de basura, cuando íbamos subiendo, yo me recuerdo porque lo vi, estaba a un tercio. Pero cuando veníamos bajando... ¿El agua? No, hueón, un contenedor de basura. Y chúfate, hueón. Suelte el celular, hueón. Déjate de bololiar y dar explicaciones. Bueno, y cuando veníamos bajando, estaba todo alrededor... Porque obviamente, como íbamos con los niños, nos demoramos mucho más que el resto. Estaba lleno y todo alrededor lleno de basura. Entonces yo digo, ¿por qué la gente...? Yo sacaría los contenedores de basura de la mitad del camino, hueón, o en el tramo, para llegar arriba. Obligarlos, como lo hicieron en Rapa Nui. Como lo hicieron los cherpas. ¿No? En Rapa Nui, tú cachai que llegaron y eliminaron de todas las playas de Anaquena, de todas las cuestiones unos años atrás, los basureros. Como en Providencia. Porque la gente deja todo en el basurero y si no queda espacio, lo pone alrededor. No busca otro. Entonces lo eliminaron y le obligaban y pusieron cartelito donde estaba el basurero. No deje basura. Mejor llévesela en una bolsita y bótela en otra parte. Y además... Tú cuando andas en auto, ¿dónde botas la basura? ¿Cuándo andas en qué? En auto, viajando. Tengo toda la basura ahí y la bópez en mi casa. Yo la dejo atrás, después de un mes mi auto atrás parece un basurero. Lo he visto. Tiro todo atrás. Lo he visto. Y una vez... Un asco. Le conté al gordo... Pero me siento orgulloso de eso. 17 latas. Conchos de Coca-Cola en el piso. Y cuando se sube a tu hijo, hueón, ¿qué te dice? Plátano. ¿Qué es todo lo que hay que hacer? ¿Cómo andar tirando las cosas a la calle? No, pues hueón, yo llego a mi casa y las boletas, las latas... Todas las cuestiones que junto, hueón, agarro, me las pongo como en la manito... Y hueón, voy y en el basurero de mi casa. Pero me trato de deshacer rápidamente de ellas, hueón. Porque si no, queda la tienda. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Ya, entonces el Everest no pasó. ¿Qué bajamos todavía el Everest? No, no, te iba a decir. Bueno, 4.000... Si lo más impresionante, más allá de la basura, es que están rescatando los cuerpos. De gente desaparecida, que se calcula 300 cuerpos. Y no son desaparecidos, sino que... Se sabe que murió, pero no podí bajarlo, hueón. Claro. Cachá, eh. Qué erigio. O sea, si no volvió, está muerto. O lo ven morir y sé que no puedo seguir ya. Fui feliz, fue un honor haber subido contigo. Pero claro, sabemos que el Everest es un tour, es un viaje de placer para muchos, entre comillas. Es un viaje de placer, es una experiencia que se paga. Y generalmente se utiliza mucho para el tema de los puestos gerenciales de grandes, 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 grandes empresas. En donde los gerentes van con su equipo más cercano y sube el Everest. Es como una gran... Ya, pero bueno, yo trabajaba en una gran empresa y dijera mi gerente, o el dueño, vamos a hacer un trekking. Y nos vamos a subir el Everest. Tapa, hueón, renuncio ahí mismo. Estamos hablando de... De otro nivel, po, hueón. Pero ponía en riesgo tu vida. De empresa buena. Estamos hablando de otro nivel en donde te pagan tanta plata que te exigen tener ciertas características, po, hueón. Caché, hueón, a nosotros no nos va a pasar nunca. No, pero... ¿Te fijás ahí? A mí me ha tocado armar la empresa... Nunca. ...actividades. Sí, pero acá suben a la semana al cajón del maipo, porque hacen rafting. Diferentes tipos de actividades. Yo le podría decir perfectamente el día del renuncio, no me subo un rafting. No, le voy a decir... O hacen cabalgata. O hacen cabalgata, pero es lo mismo. Solamente que acá no van al cajón del maipo, sino que hacen cuestiones a... No, pero ya, por ejemplo, a mí una vez me invitaron a una lunada. Que la hacen por ahí arriba, como en la esconde. ¿Qué es eso, una lunada? Cuando hay luna llena, te llevan en caballo cerca de la... Yo no fui, porque teníamos que trabajar con el gordo en nuestra cuestión. Y te llevan en caballo, es como 40 minutos, y llegan a una planicie donde te esperan con un asadito, vinito, y es para compartir en equipo, y todo iluminado por la parrilla, o el fogón, y la luna llena. Ay, qué cosa más linda. El problema es que si nos falta el güeyón que se pasa de copa, y después lo tiene... Bueno, el personaje, es que hay que ser muy güeyón para llegar allá, curarse güeyón, y después que te tengan que bajar en caballo, pues güeyón. Bueno, pero es que es parte del asunto. ¿Cachai? Y entonces... Viene con curadera incluida. No, es como... Es chileno que es pencavón. Qué heavy. Vamos a cambiar un poco el tema, pero... ¿Qué lata que seamos los chilenos tan... ¿Curados? Una curado, y la otra tan descontrolado. Estamos llenos de política y de obligaciones, no obligaciones, impedimentos para hacer ciertas cosas porque somos pasados de rascas. Por ejemplo, único país del mundo, yo creo que... Bueno, no se puede ser del mundo, pero de muchos países que, por ejemplo, no se puede tomar en la playa. No, porque damos jugo. ¿Por qué no se puede tomar en la playa? Porque damos jugo. Tenemos que ir a comprar al supermercado copete con 80 años y con carnet. ¿Por qué? Porque damos jugo. En los estadios no podemos tomar cerveza. ¿Por qué? Porque damos jugo. Se termina agarrando coscacho. Pero eso es en el fútbol, porque yo fui al raíz. La discoteca, la vida nocturna en este país está muerta. Muerta. No te dejan bailar, no te dejan tomar, tenés que terminar a las 3 de la mañana, te cierran las cuestiones un cuarto para las 5. ¿Por qué? Porque damos jugo. Entonces, nos quejamos de que Chile no tiene vida nocturna. Sí, no tiene vida nocturna. Porque las municipalidades cierran todos los lugares donde tú come, empiezan a bailar. Ah, no, este no tiene patente cabaret, por lo tanto no puede bailar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No tenemos vida nocturna? Bueno, es cierto, damos jugo. ¿Por qué damos tanto jugo como ese caballero que fue hasta lunada, con gente adulta, grande, se pone a tomar copete y se cura, como cabrón chico. Si tenés 40, 30 años, hermano, te podés curar en tu casa con tus amigos, con tu familia, con tu mujer. No te podés ir a curar menos andando en caballo, güey, yo no creo que no así nunca. Y ir a dar jugo a tus compañeros de trabajo. Yo lo he hecho al tiro, güey. Lo he hecho por descontrolado. Las fiestas que nosotros hemos hecho por empresa terminan en alguno. Yo lo he hecho. Lo he hecho. Chao. Compadre, despedido, ¿por qué por curado? Sí, porque más encima estáis buscando un lugar o estáis haciendo una actividad para compartir. O sea, y no te puedo dar dos, tres, no te puedo abrir una botella de vino que te la toma ahí entera. Contrólate. Contrólate, güey, cúrate. Pero hay momentos para todo. Hay momentos para todo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué somos tan jugosos, hermano? ¿Qué sucede? Como el guay que dice, cuando te pierdo, ponme una canción. Y Maxi le dice, bueno, estamos en otra parada. Pero yo quiero escuchar esta canción y quiero bailar esta canción. Ah, no, pero yo no entiendo. Yo trabajo hasta las 3.30 de la mañana. Ah, no, pero bueno. ¿Ha pasado alguna fiesta a las 1 y media de la mañana? Sí, no, pues yo trabajo hasta las 1 de la mañana. Dar curado a la 1 es peroso. Pero yo trabajo hasta las 3.30. Antes hasta las 3 dije, no, tan mala onda no. 3.30. Pero todo depende... Y la última vez que hablé con la persona, oye, ¿podemos tocar hasta las 4? No. Hasta las 3.30. El viernes fue un cumpleaños y el DJ me dijo lo mismo. Hasta las 3. Y por qué no hasta las 4, que queremos con mis amigos 6, que dije yo. Después de las 3 de la mañana. Ya nadie baila, güey. Después de las 3 de la mañana quedan los puros jugosos, los puros curados. Y quedan los 10 hueones, 15 hueones, que son los más jugosos. Y yo lo paso mal. Y ¿sabís qué? El problema es que después de las 3 y media ya tu fiesta se acabó. Y termináis dando... Ya bailar. Es un jugo constante. Y le dije, ¿querís terminar la fiesta bien? ¿Querís terminar tu fiesta arriba? Una buena experiencia. ¡Ay, qué bueno tu cumpleaños! ¡Uy, qué buena tu fiesta! Es a las 3.30. Después de eso ya como... Ya es jugo. Te empezáis a ir de a poco, que el taxista, que la cuestión, que saca tu parlante. ¿Cachai? No, 3.30 se acabó la fiesta. El viernes fue a un cumpleaños y a las 3 de la mañana, o sea, la gente comió, tomó un poco y como a la 1 recién se pusieron a bailar. Ese es el problema de la gente. Exactamente. Y la situación era a las 9. Yo llegué al cumpleaños como a las 9 y media. Y a las 3 estaba muy prendido, pero ya había un par. Estaban listos. Estaban listos. Bueno, y la cuestión es que llega y el DJ le dice, el DJ le dice, no, yo, lástima por ustedes que partieron tarde, pero ya hay gente jugosa pidiendo música y que quiero cantar y que quiero bailar. ¡Ah, voy a portar esta canción! No, no, yo hasta a las 3 y media máximo. Y como te digo lo mismo, cuando llega, oye, que está bueno, recién partimos. Bueno, mi problema, yo estoy acá desde las 9. Es que ese es el punto. Yo creo que nosotros partimos muy tarde el carrete. Pero cambiamos. No, pero sigue siendo. Antiguamente, antes del COVID, uno iba a la previa a la 1 de la mañana y llegaba ahí a las discotecas como a las 2. ¿Cachai? Hoy en día, y las discotecas todas, todo terminaba un cuarto para las 5. A esa hora había que cerrar. Hoy en día, por ejemplo, los matrimonios donde yo hago, todos terminan a las 3 máximo. Máximo 3 de la mañana. No se hace más tarde. Y las fiestas sí, las citaciones son a las 8 y 9. Y la gente está llegando a las 8 y 9. A las 3 ya está todo pasando, como te digo. Pero hemos aprendido a estar un poquito más temprano. Hemos aprendido. Claro, con el COVID sí es verdad. Pero hay mucha gente que le gusta. O sea, nos ha tocado eventos donde los tipos dicen, oye, la fiesta termina a las 3 y antiguamente esperaban sacar al jugoso. Ahora no. Ahora llegan y te empiezan a recoger las mesas, los mesones de los matrimonios. Te empiezan a desmontar todo. Con eso te están diciendo, Juan, ándate. Ándate. Chimo, eso es lo que se hace. Bueno, de hecho, nosotros a las 3, yo corto a las 3. Fuck. Ya, pero tenés que preparar ese corte. Vais bajando la intensidad. No, porque cuando uno baja la intensidad se quejan. Queda poco, entonces súbela. Queremos dejarla cagada al final. No, corto. ¿Por qué se puede dejarla cagada al final? Porque somos jugosos. Chile, país jugoso. Así que no sé qué será. Que somos, tenemos... ¿Cómo Marcos del Pond? ¿Cuándo? ¿Quién fue el que eliminó las fiestas y los carnavales en Chile? 1800 y tanto. Provivieron los carnavales. Y porque había una fiesta en Chile, en Santiago al menos, que era de tirarse agua en los veranos. Una fiesta del verano, no sé. Como la fiesta del tomate del Pumarola. Claro, pero con agua. Y este dijo, era, ¡ay, qué ordinario la gente pobre tirándose agua! Se cancelan las fiestas en Chile. Y claro, nosotros tenemos carnavales, horas recién, en el norte, en San Antonio. En verano hacen fiestas de... Las poblaciones se pintan, se hacen como Brasil. Pero no tenemos costumbre de fiestas al chino. ¿La tirana? La tirana. No sé, varias cosas. Bueno, y lo cambiamos por los festivales de verano. Festival de Viña, festival de Tomé, festival de... Estamos llenos de festivales. En todas las regiones tienen un festival. Cada vez que hay un pueblo, una ciudad tan aniversario, festivales. Pero, por ejemplo, se suspendieron los carnavales de Valparaíso. ¿Por qué? Porque son jugosos. Oye, Gabriel Llanos, que es la persona más culta de esta radio, estoy seguro, nos dice... Fue Diego Portales el que prohibió los carnavales porque eran reñidos con la moral. Exacto. Siempre me cayó mal Diego Portales. Bueno, bueno. Gabriel. Gracias, Gavito. Y claro, porque claro, somos jugosos. Sí, somos jugosos. Somos un país de jugos. Y ese es nuestro gran inconveniente. Yo trabajaba en una radio en donde estaba Julito. Julito era como el Julio. Pero no le diga el nombre. No, era una estafeta. Espera, y dice... Y después se la pasaba en la chimba con las cariñosas, dice Gavito. Sí, pues la chimba que quedaba desde el río Mapocho hacia allá. Lo que en estos momentos Recoleta, Independencia... Era por el lado de Plaza Italia. Era lo que es Bellavista. La chimba es todo lo que era del río Mapocho hacia allá. Y el río Mapocho dividía a la alta alcurnia que vivía en el centro de la ciudad. Y tenía que ver con los... Bueno, que eso era el cementerio, ¿verdad? Ya, bueno. El asunto es que dejaron de hacer fiestas de empresa en una radio que estuvimos juntos. Se curó a Pieratini. No, porque este ciudadano... El que hacía un matinal. Habían dos. No, no, no. No, sí. Ese también, también. Se curó a la casa del jefe. Bueno, ¿qué hay? No, pero... ¿Qué ha dormido? Como dormido en la pierna. Eran estafetas, como dice Carlos. Ya. Pero el problema es que se ponían violentos. ¿Es que lo hacían los pancitos? No, no, no. No, no. Ese era un pan de Dios. Me encantaría... Oye, si alguien sabe de Luis Contreras, que trabajaba en Radio Horizonte mientras nosotros trabajábamos, me encantaría saber qué ha sido de su vida. Hace como cinco años traté de ubicarlo. Me encantaría saber de Luchito. Es una de las personas que, en la trayectoria de vida laboral que tengo, una de las mejores personas que he logrado conocer. Sí, y bueno. Y estos compadres dan un jugo, pero el jugo de mis hermanas con el gerente. O de repente, oye, ¿dónde está este compadre? Oye, ¿dónde está? Lo buscan. Se cayó en la piscina. Pero, ¿cómo? ¿Me estáis hueleando? No, porque había algunos que lo sacaron de la piscina. Lo sacaron de la piscina. Pasaba 40 minutos, niño nuevo. 40 minutos. Ah, ¿qué está este compadre en la piscina? ¡Huevón, corto! Entonces se cancelaron los Juegos Olímpicos ahí. ¡Pum! No, ahí había uno. Y hay otro, el de Bigotito Blanco. Ese hombre dejó de tomar el día que se mandó una cagada. Y la cagada fue... Yo conozco a muchos que han hecho eso. Y la cagada fue... Tenía un mejor amigo. Y este hueón se fue a meter al velorio de su mejor amigo. Y fue a dar jugo al cajón de su mejor amigo. Le dio tanto jugo que empezó a traer y lo botó. Botó el cajón del amigo. El amigo fue tan fuerte el porrazo que se salió. El amigo... Un escándalo que dijo... De ahí nunca más tomó. Yo con él me encuentro de repente porque vive por allá en el sector norte. El micrófono, pie de tira, el micrófono. Nunca más tomó porque fue un... A él fue... Puta, lo que hizo fue jugoso. Pero hay algún momento donde uno dice... ¿Hasta aquí llego? Por ejemplo, yo en el 2014... Yo siempre llego a ese momento. Venía de un carrete y venía manejando con copete. No, púscalo. Pero bueno, te estoy hablando 10 años atrás. Es más. O 2013. No había concienciación todavía. Concienciación. No había conciencia al respecto. Concienciación. Pero era un carrete que partió a las 8 de la noche. Y eran las 2 y media. Iba a mi casa y me había tomado un par de copetes. Pero con el trajín de todos los días. Que teníamos hueón en esa época que yo... O sea, todos los días tomaba el copete. No, hueón. Que entra... Me levantaba a las 6 y media de la mañana. Me iba a mi pega. Salía a las 7 de la tarde. Pasaba a buscar a Max. Y nos íbamos hueón en segunda. Que el hueón me hueá. Porque me iba en segunda. Hasta la casa de Zadaleta. Grabábamos. Terminábamos a las 1 de la mañana. Cada uno volvía a su casa. Y así. Y un día, viernes... Se columpiaban entre medio. Claro, hueón. Nos contábamos las penas. Comíamos. Y tomábamos whisky. Prietas con arroz. Prietas con arroz. Todo eso. Bueno. Y un día... Todas esas historias con las que está ganando plata ahora. Exacto. Todas esas mismas... Las mismas historias. Bueno. Y... Y hay otro que también hizo varias historias... Varias historias de sí mismo. O sea, que la... Hay dos que... Se llaman igual. Oye, el otro también salió robando... Ya no importa. Ya no importa. Ya da lo mismo. Da lo mismo. Acá están los originales. Bueno, bueno. El punto es que voy de vuelta a mi casa por Autopista Central. Y en Autopista Central, después de Santa María... Claro. Giray... Giray en una... Hay una curva como cerrada. ¿Cachai? Para llegar hasta 14 la fama y todo. Y se me fue la camioneta. Se me fue. Sí. Y roncí. Y ahí fue como... Bueno. Paré en el... En la esquí. En el costado. Y dije, no. La estoy cagando. No tengo un cabrón chico. Pero no puedo mandarme esta caga. Y de ahí dejé de tomar cada vez que iba a manejar. Mira tú. Y nunca más... Y cada vez que carreteo... Sí. Es carrete largo. Me tomo un par de cervezas. Tomo B-Mix. ¿Cachai? O una de la competencia. Y me tomo una. Y carreteo. El problema es cuando tenés la gente del jugo. Del jugo mayor. Porque ellos están acá arriba. Y vos estás ahí acá abajo. Y cuando hay un jugoso mayor, mayor que eso... El buen está por ahí arriba. ¿Cómo tú decís que no te podís medir? O sea, me refiero... Está tan lejos el jugo de él que el mío está súper piola. El mío está tan piola que... A lo mejor si yo estuviera copeteado lo estaríamos pasando en la misma onda. Pero como estamos a tanta distancia... Como que digo... Como que me da penita. Ay, yo cuando pasa eso mejor me voy. ¿Me da... ¿Cachai? Entonces... Me da flojera... Me da flojera reírme cuando no me quiero reír. No sé si me explico. ¿Te explicas? Yo soy malo para compartir con gente. Porque... Eso explica muchas cosas. Sí, bueno. Porque no siempre... No siempre lo... No siempre tengo el mismo humor. ¿Cachai? ¿O no? Entonces hay veces que me cuesta mucho sentirme cómodo en un lugar. Me cuesta, de verdad, te digo. Y pues... Puedo sobrevivir y funciona y todo lo que tú queráis. Pero ya cuando la cuestión es como que... Oh, ya no puedo seguir el ritmo de este weón. Prefiero irme. Ah, no. Yo soy prendido. Yo soy prendido y me gusta guayar en la fiesta. Me conozco tanto que... Pero... Es más, en un carrete que hice de papás en mi casa. Yo no haría eso. ¿Cachai? Pero sería para mí... No por mala onda. A mí me gusta compartir con gente, pero... Pero de pap... ¿Qué lata de papás? Yo no haría eso. No, pero por el riesgo que significa de estar en mi casa obligado a estar con un weón en el que no quiera estar. No, pero yo le ponía ahora. Yo le pongo ahora. Carlos, me imagino que no está con un weón en el que no quiere estar. No, pero es que eso tú no lo sabes al momento en que lo estés. No, porque yo... Y cuando tú dices fiesta de papá, puede llegar cualquier weón. No, pues son los papás... Era para organizar el paseo de padre e hijo y llegar a los papás del curso de mi hijo Yo en el colegio de mi hijo no conozco a nadie. Ni voy a conocer a nadie. Para mí el paseo padre e hijo es a la feria. El buen se levanta y me acompaña. Listo. Ahí está el paseo padre e hijo. Ya, bueno. A mí me gusta ser parte de la organización. Yo no voy a la fiesta. No voy. Las cuestiones familiares... Yo trato de evitar la fiesta del colegio. La mamá de mi hijo, oye, te voy a ir allí con eso. Empiezo a quedar dormido. A mí, por ejemplo, esa noche, habían algunos que se fueron. Bueno, uno volvió a las 4 de la mañana a preguntarme. Yo sé que uno pierde, ¿eh? Yo sé que uno pierde porque realmente perdís con... Red de contacto que te puedan ayudar con los cabros chico. Bueno, y hubo uno que de repente se fueron todos a las 2 y media de la mañana. Con pegas se abrió. Pero también con los cabros chico. Bueno, hay días que yo no pudiera buscar y pongo en el grupo. ¿Quién me puede llevar a Ricardo? Eso se lo tengo que reconocer. Con WhatsApp, lo sé hoy en día. Sí, pero también tenés que pensar en a quién le estáis diciendo. Y para eso genera una red de contacto. Sí, tenés que conocerlos también. Es tu joya más preciosa. Bueno, el punto es que a las 4 de la mañana, yo ya me había acostado. Se venió todo. Carreteamos. Yo me tomé dos cervezas saborizadas. Y se fueron todas las 2 y media de la mañana. Y a las 4 me tocan el timbre. Uno de ellos. No. Pero, ¿qué? Se me quedó el teléfono. Le hicieron el teléfono. Mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono. Mi teléfono. No tenía el bolsillo. Lo tenía en el bolsillo de la chaqueta por dentro. Y llegó a la casa y estuvo una hora en el auto buscando su teléfono. Y no se bajó. Y decidió volverse. Volverse manejando. De curado, envalentonado a mi casa que vivo a 6 cuadras para pedir el teléfono. Y yo le dije, ¿te llamo? Podría haber caminado a 6 cuadras. Y no te podría ir a esperar hasta mañana en la mañana o mañana en las que venís a darme jugo cuando yo estoy acostado. Lo que pasa, Maxito, es que se nota que tú no eres bebedor. Pero cuando uno bebe, hace ese tipo de cosas. Sí. Pero, pero, enseñale a esa gente, Dios mío. Es que trago es así, Maxito. Pero, Carlos, tú tenés que decirle, oye, compadre, sé que yo ya estaba acostado, estaba durmiendo. No, a esa hora, a esa hora, no, a esa hora no le puedes decir absolutamente nada. Ah, yo hubiera hecho eso. Porque el tipo, primero no sabes cómo va a reaccionar. ¿Qué tipo? Y se va. ¿Cómo voy a estar invitando a gente que no sabéis cómo reaccionar, Carlos? Porque están curados, pocahó. Por lo mismo, ¿cómo sacáis trago a gente que no sabéis cómo reaccionar en tu casa? ¿Qué pasa con tu familia? Ahí está yendo. Ya, el guón se fue, volvió, buena onda, le encontramos el celular y al día siguiente, sí, lo columpié cuando estaba sobrio porque el guón probablemente no me iba a ofrecer disculpas en ese momento. Pero, güey, no es ni para columpiarlo, loco, mínimo de educación. Tú no te vayas a meter a la casa de un güeyón a la hora que queráis porque te perdí un teléfono de curado. Es que, ¿qué les pasa a esas personas, güeyón? No me quiero poner grave, ¿eh? Pero, pero está bien que el alcohol te hace hacer estuvieses, estamos de acuerdo en eso. Pero, pero, ¿tanto? Hay gente que sí, por gordo. Bueno, no tenís que ser amigo de esa gente. Es que no, es que, a ver, ahí no es elección, ahí es con qué... ¿Por qué esa gente es así siempre y es reprimida porque no está curada? No, gordo, te está irregalizando. ¿Cómo no? Para nada, si solo es el copete. El copete lo que hace es... Desinhibirte. Desinhibir y desregularizar lo que siempre te regula. Por eso hay curados llorones, por eso hay curados violentos, por eso hay curados mentirosos, por eso hay curados mentirosos, por eso hay curados de todo tipo. Que son gente que normalmente es violenta, pero con el copete se pone violento porque es el violento siempre. Bueno, weón, elegí tu amigo. No sé, no sé, yo ahí tengo mi... Me cuento porque Max se enoja, se enoja. ¡Vas cagad de amigos que tenís, weón! Es que sabéis que me da rabia, y me da rabia, de verdad, que Carlos... Te comiste toda la febrera. ¿Está lleno? ¿Está rodeado de gente? Vamos a comer completo. ¿Está rodeado de gente? Y no lo digo yo, él lo comenta. ¿Está rodeado de gente? Venga, weón. No. ¿Cómo y nosotros, weón? No. Puta... Yo no he dicho que... Somos los mejorcitos. No, tú no lo dices, yo lo digo. Yo no lo digo. Y tú, tú, yo lo digo porque tú dices lo que hacen, y lo que hacen es penca. En algún momento siempre estás con alguien que hizo algo penca, que hace algo penca, que hace algo inadebido, siempre. Carlos, te conozco hace tanto tiempo, tantas historias, que siempre estás rodeado de gente penca. Y no estoy hablando mal de ti, ojo, para nada. He elegido mal a algunas personas mías, sí. Sí, estoy hablando de que tenís que ser más riguroso con la amistad, weón. Creo que tú con tal de... Y no lo quiero, y no me estoy poniendo grave, ni quiero ser pesado. Pero para comentar, creo que tú eres demasiado bueno y demasiado permisivo para el weón que deja de entrar en tu círculo. ¿Cachai? Porque siempre sales con un weón que te dice, que te cuenta, que te jode, que te caga, que te quique, que te cata, que te loco. A mí no me pasa nada de eso. Porquería, un weón que no tiene vida social, solamente laboral. Tengo vida social. Mira, yo tengo un amigo. Carlos, por favor, déjame, es que eso es una columna. ¡Columnia! ¡Una columna! Es una mezcla entre... Una mezcla entre perfume. Eso es una calumnia, porque yo sí tengo amigos, sí tengo vida social. Ahora, no lo ando anunciando y tampoco me pasa nada de eso, porque llegamos, comemos, vamos, son las dos y media, todo raja, pero ya, listo, me voy, tengo que irme. Gordo, a ver, yo tengo personas, yo nunca he tenido muchos amigos. Es que no son reservados porque son desordenados, dejan la cagada, hablan, weá. Pero son ubicados, ¿saben qué? A las seis, que un día, el miércoles o jueves que te juntas, ¿eh? A la una es buena hora para irse para tu casa y no volver por todo. Yo tengo, yo tengo súper, yo tengo súper pocos amigos, en mi vida he tenido súper pocos amigos. Yo entiendo. Espera, déjame terminar de hablar, pues, weón. Pero es que no estoy hablando del amigo íntimo. Pero espérate, y tengo, y obviamente, tú compartes de repente carretes, van, te invitan. Pero no es tu casa, pues, weón. Pero, ¿y qué tiene, weón, si yo pongo mi casa para organizar una reunión social, weón, de este papá, y yo no me puedo hacer cargo de 28 o de 30 ni tampoco. Y llegan todos, mira, hace, cuando Ricardo, espérate. Pero así llega, weón, a las cinco de la mañana a abrirte un celular raja curado. Pero si es problema de él, weón. Hace mucho tiempo atrás hicimos el primer carrete con el curso anterior de Ricardo, y llegamos todos y lo pasamos la raja. ¿Qué pasó, niño, no? No, nada. Estoy poniendo de cara a la gente. Muy bueno, y lo pasamos, y se nos quedamos hasta las cuatro de la mañana. Y había uno, más simpático que era que esta, que estaba tan curado, saludos, Marcelo, que se despedía. Bueno, las cosas había comprado unos vasos largos. Lindo, weón. Eso me gusta, ahí cae más. Espera conmigo. Eso me gusta. Espérate, ven a despedirte. El weón con el vaso acá. Despídete. Abrázalo, po, weón. Dime, dime, no, no. Es que va a raguear la caga, por eso no. Ya, despídete de mí. Estoy aquí, aquí conversando. Chao. Así, darme la mano. Chao. Chao. Ah, pero qué... Soltaban los vasos. Se chotteré, weón. Y sabéis que ya era gracioso. Es como, es como, dime la hora y se te da vuelta la hora. No, es un beso. Saludos de Nanomalgenio. Pero weón, y lo pasamos bien y nos divertimos. ¿Qué Nanomalgenio Rodrigo Zúñiga? No, están bien. Es que son de los mismos. ¿Tú crees que hay un estudio además que dice que las personas de baja estatura son más violentas? Sí, pues, está comprobado. Todos los chicos son... El chico es violento. Son pasados para la punta, pero yo creo que es porque justamente como son más chicos, tienen que estar constantemente haciéndose respetar, weón, y que no lo jueven. Y para eso tienes que hacer chorizo, weón. Mira, la vieja clota dice, ¿pero la vida social con puros cuerpos? Sí, pero no siempre, weón, weón. Yo tengo vida social con los tipos que voy a jugar pádel, tengo vida social con los que voy a jugar la pelota, amigos de universidad, compañeros, no sé, diferentes personas. Pero hay carretes y, weón, y si salía una discoteca, ¿a quién no le ha pasado que en una discoteca o en una fiesta X anda el weón rosquero? Sí. El weón matonesco. El weón que yo me acuerdo, en la que la re, allá cerca de San Sebastián, bueno, teníamos un amigo que salíamos y a las 2 de la mañana... En la playa. En la que la reí en San Sebastián, camino a Cartagena. Vamos con una historia... Y el weón a las 2 de la mañana empezaba, pasaba por el lado de alguien que lo veía más débil y pum, le pegaba en un brazo. No, qué weón. ¿Y el amigo tuyo? ¿Amigo tuyo? No, iban a un... Uy, taparías con amigos pescachos. Íbamos, weón, cuando estábamos por allá, íbamos día por medio y siempre nos topábamos con él ya, nos saludábamos sobre y nos encontrábamos en la playa con el guan sobre. No era amigo, pero en la noche te encontrabas con él en la discoteca y ¿cacháis que a las 2 de la mañana? Ahí empezaba. Entonces empezaba, con el hombro, pasaba a llevar a gente y tú decís, ¿pero por qué lo hace? Y es porque el tipo tenía un tema con... Tiene un problema con la crianza ese hombre, pues, lo querían poco, lo toman poco en cuenta, inseguro, un pobre animal. No, pero... Básicamente. Puede ser. Bueno, tengo una... Yo, por ejemplo, soy súper ingrato con la gente y tengo un día, me suena el teléfono y me llama un amigo, que es piloto, y me dice, hola, Carlos. Y yo, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué hay hecho? No, trabajar, la radio. ¿No sabía quién era? Sí, sabía perfectamente quién era, pues. Entonces, en un momento llega y yo le pregunto, ¿qué necesitáis? Sí, claro. Porque siempre la típica, yo soy súper ingrato y te llaman para ver. No, quería ser como estáis, reportándome. Y me cagó. Mira. Me cagó porque no tenía ese concepto. Como soy de muy pocos amigos, muchos conocidos, pocos amigos. Que alguien te llame para saber cómo estás. Y llegué a la casa, bueno, en la noche, en la casa le digo, oye, me llamó, me llamó Paulo. Y me dice, ¿y para qué te llamo? Para saber cómo está. Pero me dejó súper descolocado. Por ejemplo, ustedes llaman a sus amigos. Las mujeres lo hacen mucho. Y yo le reconozco este valor a las mujeres. Las mujeres se llaman por teléfono para saber cómo están. Y hablan una hora y de repente no se ven en dos meses y hablan una hora, dos horas. Yo tengo un amigo que me veo con él una vez cada dos años, porque vivía en San Pedro, de Atacama. Y nos sentamos a ver un partido. ¿Sableta? No, nos sentamos a ver un partido. Un amigo verdad. Vino para la casa un día. Y bueno, no venía hace mucho tiempo. Vino a Santiago, vino a la casa y nos pusimos a ver YouTube. No hablamos nada. Y cuando se estaba yendo, me dice, oye, bueno, me separé. Después jugaron padres. Yo le digo, ¿cómo? ¿Te separaste? Sí, no. Ya como que nos dimos cuenta y nos encontramos. Después de que, lo que le pasa a mucha familia, después de que el hijo termina y se deja el hogar, que como que no teníamos nada en común y nos separamos. Y así terminó nuestra jornada de tarde. Qué manera de pasar eso. Sí, yo tengo un amigo. En cambio, a las mujeres, weón, les pasa algo y se llaman y se cuentan 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 y conversan mucho y se llaman para saber cómo están. Y si se les pierde una amiga, la empiezan a llamar y si no les contesta, la van a ver. Y ese es un gran valor que tienen las mujeres. Sí, de más que sí. No, a mí me... Yo... Ya soy fome, weón. Pero no tengo problema con decirlo. Tuve un muy mal ejemplo. O un ejemplo, o un buen ejemplo. Que era mi padre, weón. Que era quitado. Uy, ya. El mío también y yo no salía así. Mi papá hacía fiesta. Mi mamá hacía fiesta en la casa. Mi mamá hacía todo. Mi mamá era la carretera. Y mi papá nunca le decía que no, ¿cachai? Pero mi papá empezaba y empezaban a conversar los viejos. Yo lo veía. Y empezaba... No estaba cómodo. Tomaba un coñaccito, mi papá. Ya. Y después no se quedaba callado viendo tele, miraba. Y los otros como se inflaban y se iban para arriba como globo de helio. ¿Cachai? De verdad. Y mi papá los miraba y de repente desaparecía. Y se iba a acostar. Y se iba a acostar. Ah, yo, weón, realmente lo mismo. Mi papá hacía lo mismo, weón. Se iba a acostar. Mi papá era exactamente igual al tuyo, weón. Por ejemplo... Yo decía, me cansa. Y después una vez le pregunto, weón, papá, ¿por qué hacía esto? Es que me cansan. Me cansan. Yo, cuando hacemos carrete... No puedo competir con este weón. Cuando hacemos carrete en la casa y son amigos de los dos, obviamente nos quedamos los dos carreteando juntos, pero cuando llega gente que son compañeros de trabajo, amigos de la JOSE, compañeros de excompañeros de colegio, yo llego, los recibo, los atiendo en una primera instancia, doce y media, y ya empiezan a recordar historias donde tú estás... Donde tú estás sobrando, weón. Donde tú claramente no eras parte. Es más, tiene un grupo de compañeros de colegio, donde hay dos excompañeros de universidad y donde hay... Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Sí, ya de las payagas, bueno, no quiero comer más. Y hay una persona que vivía en mi barrio y que los conozco, pero ya empiezan en una conversación que yo le digo, mira a la JOSE, me paro al lado y le digo, voy, bombita de humo. Sí, claro. Y llega, y weón, se acerca, besito, pum, y me voy a acostar. Y si no tengo sueño, igual me voy a acostar, veo una serie o me acomodo y me duermo nomás, ¿cachai? Pero, y la JOSE es exactamente lo mismo. Tengo un grupo de gente conocida mía, si no está dentro del contexto de lo que... Bueno, bombita de humo, buenas noches, chao. Yo tengo un par de... un amigo, que es el mismo este que me llama por teléfono. El aviador. Claro, claro, Paulo, que de repente me dice, mira, nos vamos a juntar con... Ta, 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 somos cinco, ya, ¿dónde? En tu casa. Esa güey habla en pelota a mi mujer. Porque llega y me... Y yo le digo, oye, pero yo llego como a las nueve. No te preocupes. Yo llego tú y enciéndolo a... JOSE va a llegar, Paulo y va a enciéndolo. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Si tú tenés que recibir. Bueno, y él llega sin talas. No, es que hay amigos que son... La cosa se incomoda por el hecho de que... Hay amigos de más confianza y todo, pero... Pero hay que ser ubicado, weón. Hay que ser ubicado sobrio y cosido. Sí, y sobre todo, es que... A ver, si tú te curas... Es que yo no puedo entender... Es que hay, papá... Mira, si tú... A ver, hay contextos. En la pega... En la pega, tú eres el empleado, el jefe, el trabajador. Y siempre vas a ser, por ejemplo, Rodrigo Moya, el soporte de Radio Z. Descubierto por Max Love. Claro. El ingeniero o el jefe de comunicaciones de la empresa. Siempre vas a tener... Vas a acompañar. En el colegio eres Max Love, papá... No eres Max Love. Eres el papá del Agustín. Ya. ¿Sí o no? Eso dicen los papeles. Bueno, sí, por lo menos. Es más, yo soy el papá de Ricardo y soy el papá de la Isabela. O sea, no soy Carlos Pieratini, soy el papá de... Sí, sí, sí. Si yo me mando... Y a mí me lo hizo ver la cosa cuando me invitaron a jugar un campeonato de futbolito al colegio. Se pusiste a pelear. No, pero la advertencia fue... Ok, juega. Pero no te voy a poner a pelear porque tú no vas como Carlos Pieratini. No, opo. Tú eres el papá de Ricardo en ese momento. Sí, el corazón de León. Y pum, al toque bajé tres cambios. Igual me pegaron una patada, güey, ni tiré un coazo y casi quedó la caga. Pero, ¿por qué entro en la cancha, mami? Pasa de todo. Pero... Es que eso juega el fútbol en verdad, güey. Claro, pero... Claro, pero una cosa en la cancha de fútbol, campeonato y la otra en la plaza, en el gimnasio, en el colegio, güey. Si tú te curas o das jugo... El otro día en un colegio mostraban cómo dos papás produjo un estacionamiento en La Reina. Se agarraron a Coscacho. No, pero falta contar. ¿Qué decían por el estacionamiento? Porque uno quería salir y otro quería entrar. ¿Qué salió en todas partes? En el colegio, ¿qué se decía? El papá de Maxito con el papá de Carlos se agarraron a Coscacho. No era Max Roff ni Carlos Pieratini. Eran los papás de los niños. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado. Sí, claro. ¿Cachai? Es por eso. Yo creo que hay... Te podés curar raja. Te podés agarrar a combo. No, que no. No digamos eso. No, pero gordo, sí. Pero hay contextos donde uno tiene que tener mayor cuidado. Es como al tipo que en una fiesta de empresa que hicimos con Maximiliano antes de la pandemia. Creo que la conté. Llegó un guardia y me dice, don Carlos, ¿me acompaña? Yo digo, ¿qué pasó? Tenemos un problema. ¿Qué? Tenemos entre el piso 3 y el piso 4 una situación. Y me muestra las cámaras. Ensaltaba una pareja. En la escala del estacionamiento. Y yo digo, miro y digo, no se le veían tan buenas. Pero, bueno, y tuve que ir para allá, hacer despegarlos. No, les puse, les puse, flaco, ¿sabes qué? Aquí no. No, aquí no. Más encima, está ahí en un lugar público, puede bajar el rector. Te están viendo por las cámaras. Te están viendo. Agarren sus cosas y mándense acá. Váyanse a otro lado. Y más, les dije, bueno, pidan un Uber, pero ya, y más encima la fiesta no pueden volver. Retírense, porque la gente del lugar, del centro de edad. Era un adulto, entonces. Todo esto contaba. Estamos hablando de personas entre 25 y 30 años. No, si tampoco haya tanto trago. Ya. Yo creo que en la previa hay algo más. Pero bueno. Aparte el amor. Ah, el amor, la pasión. Y se fueron. ¿Cachai? Hasta el día de hoy hay gente que me pregunta, con credenciales, quiénes eran. Y hasta el día de hoy yo guardo secreto. Sí, y obvio. Porque, y hasta el día de hoy, hay, él sigue trabajando en la misma empresa. ¿Cachai? Y era con una compañerita. Y era con una compañerita de trabajo. ¿Cachai? Juguetones. Y compañerita de trabajo que tenía marido. ¡Oh! ¡Qué feo, güey! Por eso no hay darle permiso a la mujer. No, da lo mismo, güey. Así uno tiene que confiar. Pero a lo que voy es a eso. Pero ese hombre confió, ese hombre confió. Y yo, gordos, que vaya. Cuando te quieren cagar, te van a cagar. ¿Tú sabes lo que está haciendo tu mujer en estos momentos? Estás con otro, güey. No, güey. No tenía ni idea. Yo conozco mujeres que salen, llegan a dormir todas las noches a su casa. Y en el día duermen en otra parte. Y en el día, güey. Andan recorriendo Santiago y pueden andar así. ¿Conocís mujeres así? O sea, hay una que sí que la conocí y que supimos. Bueno, ya está divorciada, pero era de esas. Era una perfia, una perfia. ¿Cachai? Entonces, no. Era cariñosa. Esparcí amor por Santiago. Es más, hay hombres que salen a trabajar. Son hombres de su... Pero... ¿Sú eres legeres? Todos, todos. Bueno. Muchos. Muchos. ¿Muchos? Sí, por favor. Sí, güey. Es la viña. Es que yo con el tiempo me he ido dando cuenta que hay muy poca gente fiel, güey. Sí. ¿Tú eres fiel? Sí. No voy a decir otra wea, güey. Pero... No. No puede decir otra cosa. Es que de verdad soy fiel. De verdad soy infiel. Nunca engañaba. La vez que estuve más cerca de engañar, me había tratado de ir cuatro o cinco veces antes de la casa. Ya no la quería. Ya había dicho que me quiero ir. Como que no me siento infiel para nada. ¿Cachai? Sí. Nunca he engañado a una polola. La única infidelidad que ha cometido Maxito es cambiar la Coca-Cola por la Inca-Cola. Es lo único que he hecho. Nunca le he dicho a una persona... De hecho, yo pololí viejo justamente porque para mí era muy importante hacerme cargo del cariño de esa persona. ¿Cachai? O la exclusividad. Entonces yo vine a pololí la primera vez a los 23 a regañadientes, güey. Y era porque me gustaba mucho esa niña. Nada más que por eso. Eh... ¿La de San Bernardo? No, no, no es... No, no, no. ¿La del cabús del tren? Tampoco. No. Mira cómo se recuerda, Maxito. Sí. Chiquilla tan linda, güey. Sí. Qué sea de ella. No me acuerdo ni los nombres. No me acuerdo quién eran. Pero el asunto está aquí. Me costó mucho serme responsable de una relación. ¿Te fijáis? Entonces yo pensaba, oye, pero si le digo pololí hemos que me gustaba lo suficiente, como pololí ya 21 años ya, buena flaca, andemos, andemos, po. Claro. Pero era como... Vengamos una relación seria. Pero es que yo mañana, mañana, mañana quiero hacer esto, quiero hacer todo, quiero ir para allá, ¿cachai? Y tengo que dedicarle tiempo a la flaca también. Y entonces después, una que me gustaba, que después me encontré con una amiga de ella, y me dijo, siempre pensaron ellas, su grupito pensaban que yo era gay, porque yo me quedé en su casa. Y yo me acuerdo perfectamente, sí, me quedé en su casa y había insinuaciones de por medio y todo, pero yo nunca le toqué un pelo porque sus papás me caían en la raja, ¿cachai? Y yo me iba a quedar allá. Yo estaba solo en esa época acá en Santiago. Entonces, para mí, el panorama era el viernes, y me voy a la casa adoptiva, pues, weón, y lo pasaba, la raja, tenía una hermana, era como una... Dijo, me meto con esta cabra, después voy a placer la guay, cago con su papá, con su mamá. El 70%, mira, aquí nos dicen, y lo estoy buscando, porque la vieja Clota nos dice, los casos de infidelidad según estudios se da en horario laboral principalmente. Mira, sí. Y lo busqué, y sobre el 60% de las infidelidades se da en horario laboral. Sí, claro, porque es el momento en que nadie te está vigilando. No, pues, sí. Y... No, necesariamente con la compañera de trabajo, eso es lo que quiero decir. ¿No? Sino que en el momento en que te podés juntar con la otra persona a moteliar, pues, weón, y nadie va a pensar que está ahí... ¿Cachai? Bueno, una vez... Porque para la noche hay que pedir permiso y no podés llegar bañado, weón. En otro programa de radio, no de esta emisora, sino que en una offline, contaba a un tipo que un día llegó y su mujer lo llamó por teléfono y le dice, voy a entrar a una reunión, por favor, no me llames. Ah, ni... Porque es una reunión súper importante. Uy, cochino. Y él dijo, pero si ella siempre pasa en reuniones, ¿por qué me llama para pedir que no la llame? Esto es muy raro. Eso es raro. Sospechoso. 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 Entonces, ¿qué hizo? Pum. Ubicación. ¿Dónde? Porque cuando buscáis los teléfonos y todo eso, ¿cachai? Cuando tienen como la familia... Bueno, él pudo hacerlo. Él pudo hacerlo. Yo, yo, vos tenías... No sé si tu mujer tiene bloqueado la cuestión. Cuando se te pierden y todas esas cuestiones, y miró. Y pum, pum, se le levantó una pestañita. En un sector, hijo, agarró el auto y partió. Debe ser un placer, sí. Debe ser un placer. O sea, ¿qué voy yo? Si te van a engañar o si te están engañando, debe ser un placer encontrar motilando a tu mujer. O a tu hombre. O a tu hombre. ¿Para qué vas a verse las caras? Para decir... Para no ser nada más que... Y chao. Bueno. Y que no haya discusiones de por medio. Porque cuando tú a veces dejás de querer... A tu mina ensartado. Te gustaría mirarla, weón. A mí no, weón. Pero es que ya no tenéis nada más que hacer. Eso es lo que quiero decir. Ya, pero cuando la otra parte... Prefiero ahorrarme ese trauma, weón. Pero cuando la otra parte está enamorada... O sea, de todas maneras, todos queremos que jugar nunca pase. Pero en el caso de que te engañen... Pero si la otra parte está enamorada, insisto... ¿Enamorada de ti? No, a ver. Si tú te estás poniendo... Al micro, no. Te está poniendo... Al micro, 40 años en la web. No sé qué es el micro. Si tú estás con tu pareja... Ah, y yo la amo y ella me engaña. Y ella te está engañando. Puta, a mí se me acaba el amor. Así, pero... Bueno, y este tipo llegó... De la hora no dio un paso. Y llegó a un sector de Maipú. Bueno, está en YouTube. Y qué hizo él? Se paró, cachó bien y vio que había un motel. Dentro del sector de la cuadra donde le aparecía la cuestión. Pero mujer, ¿por qué hiciste eso? Tocó el timbre, entró al estacionamiento, ¿no? Entró al estacionamiento y vio que el auto de su mujer estaba estacionado. Pero mujer, ¿por qué hiciste eso? Y el tipo llegó... ¿Por qué hiciste eso? Se quedó violita. No, perfia. Tres de la tarde. Rompió unión familiar. Le mandó un WhatsApp y le dice, llámame cuando termines la reunión. Uy, pero qué hombre más controlado. Entonces, ella... Y ese mensaje le dio a ella la tranquilidad, según contaba este tipo, para decir, la hice. Sí, claro. El tipo, la niña... Me imagino que el tipo ya tenía la foto y todo. La había sacado foto al auto y toda la cuestión. Se estaciona, se pone en el estacionamiento del frente, va a pasar piola. Ella sale, pum, pum, fotos. Y le dice, sale la señorita del motel y lo llama por teléfono. Y le dice, hola amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? No. Trabajando. Y tú acabas... ¿Y cómo te fue la reunión? Bien, todo súper bien. Bla, 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 bla. Hola, ya, oye, ¿qué vais a hacer ahora? No pretendí irme a la casa. Juntémonos a comer. ¡Oh, pelo, majadito! ¿Cachai? Y ella le dice... Hombre inteligente. Oye, un amigo le hizo la... Muy parecido a tu historia, Carlos. Un amigo también... Pero espérate, que la quiero escuchar esa también. Le hizo la pillada a la flaca. Bueno, su señora. Y llegó y ella le dice, ya, ¿dónde nos juntamos? A sabiendas que ella estaba en Maipú, que ellos vivían... No tengo idea por... No, guarda, ¿dónde vivían? Yo creo que parece que vivían por Peñalolean, por todas esas cuestiones. O sea, andaba a los tronacenteos. Ah, sí, Peñalolean pasan esas cosas. Le dice, la reina, no tengo idea. Le dice... La reina arriba está lleno de hotel. Le dice, juntémonos. Arbolitos. Arbolitos. Le dice, juntémonos en tal restaurante en una hora y media más. Yo termino de hacer unas cosas y voy. En ese rato, el tipo agarró el teléfono, llamó a su hermana y le dijo, anda a la casa, al departamento donde yo... Arma, mete todas las cosas de Juanita a un bolso y cambia la chapa de la casa. No te puedo creer, weón. ¿Así la hizo? Y yo paso a buscar las cosas. Mi amor, ya tengo la reserva hecha en el restaurante. La mujer se fue directo al restaurante. Ya era las siete y media de la tarde. Y el tipo... Y la mujer llega... Con el pelito mojado, ¿eh? No, ya, que lo sé, como weón, supongo. Y el tipo llega acá, fue a buscar las cosas. ¿Estás seguro que era ella? Sí, pues weón, si le sacó la foto, la pared del auto, todo. Con el auto. Y llega y ella se sienta y él le dice, ¿qué querés comer? Tal cosa. Ok, piden la comida. Y el tipo le dice, hoy, ¿sabes qué? Préstame un poquito las llaves del auto, de tu auto. La mujer le pasa las llaves del auto. El tipo va, mientras estaban esperando la comida. Le echando las maletas. Le pone las maletas atrás del auto. Mira qué hombre. Oye, el hueón me sacó el sombrero. La frialdad con la que actuó el hueón. El tipo la acabó. Me sacó el sombrero. Me sacó el sombrero. Me sacó el sombrero. Me sacó el sombrero. Ah, ¿por qué me hacen tanto? No, me voy a jugar para él. ¿Qué pasó? Me tiro al poder. Weón, me voy. Yo que lo doy tú. Yo lo doy tú. Bueno. No pensate tú. Sí. Y llega. No, pero ellos no tenían hijos. Eso. Eso. No, no tenían hijos. Eso era un punto. Y llega y vuelve a la mesa. Y cuando ellas terminan de comer, dice mi amor, postre un traguito. Y ella le dice, no, no, vámonos para la casa, mejor graba. Y él le dice, no, necesito decirte algo. La frialdad. Agarra el teléfono y le dice, no, es el amigo de este. Mira, mira, no. Y le dice, lo contaron. Y dice, no, weón, si la vi en YouTube. Es de un programa de, weón. Y le manda, tac, 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 tac. Foto. Y le dice, permiso. Dile al weón que te venga a pagar la cuenta. Y se para. Y se para, weón. Weón. Y llegó y le dijo, weón, le sacó foto a ella, le sacó foto a él, el motel. El motel comió, weón dijo, le pedí, dije, mi amor, pida lo que quiera para comer, postre, aperitivo, bajativo. El tipo decía, es una cuenta de por lo menos 180 lucas. Estamos hablando de una historia del 2015, 2016. Harta plata. En YouTube. Y weón, y llega y cuando le manda las fotos, le dice, dile a ese weón que te venga a pagar la cuenta. Tú no entras más a mi casa. Hace una cuestión así, le dijo, agarró sus cosas y se fue. Maestro. Maestro. Cambió chapa, se fue a su departamento. Y encima, ella se había ido a vivir al departamento de él. Tenía todas las de ganar igual el hombre. Tenía un poco la balanza a su favor igual. Ahora, esa pobre, no, esa pobre no. Pero esa mujer. Pobre mujer, porque a lo mejor era mal atendida. ¿Cachai? Claro, anda a saber tú. Anda a saber tú. O sea, yo creo que siempre en una relación. Cuando fracasa una relación. El tema es que si usted es mal atendido, ¿para qué sigue con esa persona? Dígalo, dígalo. ¿Sabes que estoy mal atendido? No me siento bien. Creo lo mismo, weón. Pero el tipo. Hay una sola weón que está permitido en este mundo, que es dejar de querer, weón. Bueno, el tipo decía. No está mal. La gente, por los comentarios de tú, lo felicitaba por el temple. Porque habitualmente uno reacciona mal. No, y aparte que esa comida todo el rato hubiera estado así o no, weón. Claro. ¿Cachai? La cagó. Pero, Brigio, y le preguntaba, el conductor del programa le preguntaba. ¿Y has vuelto a saber de ella? Sí. Nos hemos topado un par de veces porque había que sacar y... Más cosas. Y ella me pide perdón, me pide perdón, quiere volver. No, está ahí el chulo. ¿Y qué le dices tú? Que no. Y lo que sí hice, que en un momento de debilidad, me pegué un remember, pero fuera de mi casa con ella. Nos juntamos y ella caía en la tentación. De caliente. No, y el tipo decía, caía en la tentación porque yo la amo. Sí, claro. ¿Cachai? Y caía en la tentación. Pero sí, el hecho de llevarla a la cama, ella no vuelve a vivir conmigo. Yo tengo que rehacer mi vida. Muy bien. Y, weón, que heavy el temple de ese hombre. Implacable. El temple de ese hombre, impecable. Impecable. Sí, generalmente el hombre más tonto. Ahora, claro, tenía todas las ganadas. Habían cosas a favor en su balanza. La mayoría, uno diría que los mayores de los hombres son más pagos, son coñalas, lloras. ¿Qué debe haber sentido esa mujer que pensó, la estoy haciendo de oro? No, la estaba haciendo de oro, la estaba haciendo de la corneta porque encima estaba engañando. Pero, cuando se topa, abre el celular, mira y ve toda esta información. Ya está Loli. No, no, es que no tiene argumentos. Es que yo creo que ella llegó así, tac, 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 miró el celular, abrió y le dice, y el tipo le habrá dicho, mira, me te mandé un mensaje. Y ve esta, ve la primera, yo creo que vio la primera foto y dijo, cagué. Y el tipo que se pare y le diga, ahora dile a algún que te venga a pagar la cuenta. O sea, se la vacunó. Esa fue la guinda, la torta. Se la vacunó con la cuenta, la echó de la casa, pero durante tres horas. ¿A qué le salió cara? ¿La cuestión a la pobre mujer? Fue maquinó todo eso. Ahora, si te metís con otro y te pillan, ¿cuál es la intención de querer volver además? No sé, ¿para qué querés dar una batalla que está por día? Porque yo creo que hay momentos en la vida donde uno puede, a ver, yo soy de la idea que hay gente que puede tener un momento de debilidad hasta cierto momento de tu vida. Hasta cierto momento de tu vida, sobre todo cuando tenés menos de 30, 35 años, donde todavía la hormona, pero llega un punto, sobre todo después de los 40, que uno lo único que quiere es estar tranquilo y que no te pinten los monos. Y poder vivir en paz. Y ojalá, compañero, yo siempre he dicho, mi único objetivo en pareja para mi futuro es tener una partner y no alguien que me juegue. Es que esa es la intención. O sea, ya a esta altura de la vida quiero una partner. Bueno, lo sexual siempre está, pero no con la intensidad de antes. Si tú pensás, igual es medio loco y loco, es loco que alguien engaña a otro, ¿qué quiere? Que es raro, ¿no? Pero hasta qué edad sea el engaño. Hasta qué edad sea el engaño. Habitualmente los engaños, o sea, el que engaña, engaña siempre, pero yo siento que después de los 40 años, ya baja. Es que si andáis engañando a los 50, es que algo mal tenís, puhuevón. Es que te querís poco tú también, porque si no, no lo estáis pasando bien. Lo pasáis mal. Si lo estáis pasando mal con tu flaca, puhuevón, y hijo, aunque tengáis hijos, o sea, es que... Hay una edad donde hay que decir, ya. Ya está, puhuevón. Fue, no funcionó. No es un delito dejar de querer. No, para nada. Ahora, sí. No es un delito, no te quiero, puhuevón, loco, ya me aburrías, ya... Estoy de acuerdo. No tengo la misma intensidad, no me dan ganas de llegar a la casa, y yo creo que tú estás igual que yo, porque es imposible que no. Es que podemos arreglar esto, vamos al psicólogo, bueno, vamos al psicólogo, pero de verdad yo creo que si no hay amor, ¿para qué estar psicólogo? No tiene sentido. Es verdad. Y tengo ganas de follarme a esta otra flaca. Nah, pero no ocupe esa palabra. ¿Pero me cacháis lo que te quiero decir? Sí. Oye, yo te decía que a un amigo le pasó algo parecido, le montó inteligencia a la flaca, la flaca estaba como, no, un fin de semana, ya la tenía cachada, cachada. Fin de semana le dice, ¿sabes qué? Me quiero... Estoy como chato, necesito despejarme, no sé. Y mi amigo, mi amor, anda nomás donde tu prima, que se quería juntar con su prima, supuestamente. Andate al departamento para hacerlo bien, weón, distrájete, yo me quedo con el cabruchico, no sé qué, ya. Se fue, supuestamente, al departamento de la prima. Y mi amigo, a él, me monta inteligencia, compadre, algo que ya tenía más o menos triangulado, la voy a hacer corta la historia porque ya tenemos que... Tenía más o menos triangulado, llega a una parte en Novar Nechea, donde estaba esta flaca, en un departamento, o en una casa, no sé. En una casa, parece que era. Y le dice, ya, pesca el teléfono y dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Bien, con mi prima, no sé qué, la cuestión, sí, tranquilo, acá, nos estamos tomando algo, relajado. Le dice, le vamos a llamar Margarina, es un nombre similar. Margarina le dice, ¿podés salir que yo estoy afuera? ¿Afuera de dónde? Margarina, te estoy escuchando. Margarina, sale por favor, si no voy a dejar la caga, ¿podés salir por favor? Y sale la flaca compadre de la casa, se lo estaba cuerneando con un mulato, con un dominicano, weón. Puta, los inmigrantes, weón, siempre los inmigrantes, weón. Se lo estaba cuerneando con un dominicano. Y es que mi amigo ya la tenía más o menos cachada porque este weón ya había aparecido en un carrete. Y se habían perdido los dos, frente a su... Ah, frente a él, weón, a mí allá no le importaba nada. Ahí yo conozco a un weón que lo boxearon por... Padre, no, ahí mismo llegaron a la casa, le decía, Margarina, puta, te... Con el compadre te... ¿Te acotaste tú? Sí, ya, le dijo. Puta, eh... No, este weón se tiró... Este fue todo lo contrario, pues este le dijo, puta... Que perdona. Si querí, claro, estaba dispuesto, cachay, pero le dijo... Pues no me mientas más. No, pero le preguntó, ¿tú me amas todavía? Le dijo, no. Ya, aquí no hay nada más que hacer. No, pues nada más. Pero ¿cuántas? ¿Puerto a perdonarla, weón? Puta, ¿qué es, weón? No, y más, le había dicho, puta, vivamos juntos pero no en pareja. Oh, qué hombre más. No, weón, yo me loco, weón. Bueno, es que en ese momento pensaba de otra manera, ¿cachay? Ahora, no, chau, ahora está felizmente con una mina que... Un amor, es una tremenda mujer, pues, weón. No, como esa perfida. No, como esa perfida, baja cierre, weón. Pero casi aquí. Baja cierre. Y weón, y la pilló, compadre. Le hizo la inteligencia, ya la tenía de media triángula y la pilló, weón. La pilló y le dijo, te estoy escuchando. Yo lo más cerca de eso que he estado, lo más cerca que he estado de eso yo, es que me fui para el sur y cuando volví, no, no vengas. Fui. Y me encontré con dos cascos de moto en la cama. Dos. Dos cascos de moto. ¿Y por qué esos cascos? No, me lo apretaron. Pero si te lo haría en moto. Y tampoco dos cabezas. Ahí dije, sería todo. No, sí, ahí me fuimos. Sí, ahí nomás, chao. Chao. Yo conozco un tipo que fue, era amante de la... Como moto y no tenía moto. Era amante de la amiga. Y vos, y weón hasta por ahí nomás, pues si no, weón hasta por ahí. No, cacha que eran tres parejas. Y se juntaban habitualmente las tres parejas, carreteaban, bailaban y carostros. Y uno se metía con otra señorita del mismo grupo. Cagaban a sus respectivos. Y un día hicieron un carrete en la casa donde la señorita, donde la señora, era la dueña de casa. Y se quedaban a dormir. ¿Por qué no lanquean? Bueno, se quedaban a dormir con cabrón chicos, con todo. Debo entre los cuatro. Espérate. Y el tipo empezaron a caer. Y de repente quedaba el marido de la señora, la señora y este tipo. La otra pareja se iba a acostar y la mujer de este tipo se iba a acostar. Y él llega y dice, voy a ir a buscar algo a la cocina. Parte y le dice, oye, ¿dónde está esto? Y la mujer va y dice, yo te ayudo. Y obviamente quedan solo en la cocina y empezaron a agarrar a los besos. Y el marido, entre curado y sobrio, dijo, algo raro pasa porque se están demorando. Parte y los ve. Quedó la cagada. El mono terminó hospitalizado de la saca de chucha. Se despertó su mujer y lo miró. Y el tipo le decía, por favor, no me peguís, la cagué. ¿Qué te voy a pegar si la dejaron para la cagada? Hueón. Se separaron ahí mismo. El cabrón, los chicos, no entendía por qué a su papá lo habían boxeado. Hueón, entonces, por eso, hay que tener contexto, hueón. Ya, vámonos. Once de la mañana con cinco minutos. Hoy día, pura historia, hueón. Terrible. Ya, nos vamos, nos la encontramos. Esto es tu mejor que chacoteiro. No, pero... Historia de verdad, pues no como la de chacoteiro. Es que no, es que yo la escuché, es en chacoteiro. La chacoteira del chacoteiro. Salud al Rupi, hueón. Un grande. Ya, nos vamos. Eso. Nos reencontramos el lunes en más gemelos como 2 gotas de agua en radioz.cl.